Perfecto, 4, 3, 2, 1, ahí está, perfecto, mire que bonito trabajar con buenos videos, con buena música, de eso se trata, ¿no? De motivarlo, de motivarlo, de que usted se levanta algún día cabizbajo porque tuvo un problema el día anterior, no tiene ganas de hacer nada, haga ejercicio, ponga buena música, ponga el Canal 21, ponga arriba mi gente, yo sé que mire, en cuestión de un minuto usted va a cambiar esa actitud, usted va a ser siempre mire feliz y contento y por supuesto positivo porque a la vida hay que darle pum pum como dice mire canelón duro, pero continuamos con más, vamos, ya hicimos, trabajamos un poquito de hombro, trabajamos un poco de cintura, ¿verdad? Ahora vamos a trabajar un poco de piernitas y también vamos a trabajar un poco de glúteos, acá, miren, vamos a hacerlo combinado, vamos a bajar, perfecto, luego un poquito a la derecha, bajamos, luego un poquito a la izquierda, bajamos, son tres movimientos, normal, derecha, izquierda, ok, normal, derecha, izquierda, vamos, eso, derecha, izquierda, eso es uno, eso, derecha, izquierda, dos, eso es, vamos a trabajar un poquito de pantorrilla, la pantorrilla normal, podemos hacerlo cruzado pero a veces el equilibrio cuesta un poquito, así que lo vamos a hacer normal, hacia arriba, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, eso es, pero miren, nosotros seguimos trabajando, seguimos nosotros quemando esas calorías, tonificando y recuerde, buena alimentación, buen descanso, buena hidratación y sobre todo, buena actitud, mi gente linda, nosotros lo vamos a dejar con otro buen video, con esta salsita rica de Jerry Rivera, y se acuerda de aquella canción que dice, dame un beso así. Si te prendas por mí, siento el encanto de una noche entre tus brazos, ven y dame al fin de tu amor, de tu corazón, que ya es hora de ser feliz. Mira mis ojos, brillan así por ti, te deseo a morir, mira la gente, mira la gran ciudad, se detiene por ti y por mí, si nos ven besar, sonriendo dirán, que par de locos, darme un beso así, es ir al paradiso, es casi un hechizo, darme un beso así, me llena de calma, me llega hasta el alma. Mira mis labios, acércate un poco más, de manera casual, muere de un suspiro, aprovecha mi despido, ven, bésame sin dudar, sin hablar, dame más calor, lléname de tu amor, te necesito darme un beso así, es ir al paraíso, es casi un hechizo, darme un beso así, que me llena de calma, me llega hasta el alma, nubla mi mente. Darme un beso así, que me llegue hasta el alma y me haga perder la calma, dame un beso así, que lo que esconden tus labios quiero descubrir, dame un beso así, llévame hasta el paraíso, dame un beso así, porque yo quiero ser parte de tu dulce hechizo, dame un beso así, oye tu boca en mi boca quisiera tener, dame un beso así, mira que brillan mis ojos y te deseo mujer. Dame un beso así, bésame ahora mismo aunque hable la gente, dame un beso así, si estamos locos de amor, que comente, dame un beso así, necesito de tu amor, lléname de tu calor, dame un beso así, que no exista la duda, de que ese amor es una locura, dame un beso así, acércate niña linda, que yo te quiero sentir, dame un beso así, si notas que yo tiemblo, estoy tiemblando por ti, dame un beso así, dame agua de tu fuente, que estoy cediendo de ti, dame un beso así, no me hagas desfallecer, dame un beso please.